Música Me encuentro con Marlene y su hermoso hijo, su apuesto hijo Andrés ¿Cómo se siente para hoy, para la celebración de su hijo? Sumamente contenta y orgullosísima Claro que sí, tú me contabas que vas a ir al extranjero a estudiar Pero yo quiero que les cuentes a todos nuestros seguidores ¿Qué has decidido estudiar y a dónde? He decidido estudiar en Ingeniería Química y voy a estudiar en Michigan State University Y yo te preguntaba que a mí me inquieta saber por qué has decidido elegir esta carrera Porque siento que me da bastantes oportunidades en el extranjero y porque me gusta lo que trae la carrera Estoy aquí acompañada de Ricardo y de su bellísima madre María Teresa Cuénteme María Teresa, ¿cómo se siente de ver a su hijo lograr dar un paso más adelante? Me siento sumamente emocionada y contenta y orgullosa sobre todo Bueno, muy bien, y usted también cuénteme, ¿cómo se siente el día de hoy, ya que culminaste esta etapa? Pues feliz y listo para la siguiente etapa que me tenga la vida ¿Cuáles son tus planes ahora que ya terminaste tu colegio? Voy a entrar a estudiar Medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara para lograr convertirme en un exitoso médico ¿Qué van a hacer después de esta celebración? Yo sé que están con los ánimos al 100 pero también tienen una meta fija que es la universidad Bueno, además de, como decía usted, la universidad, quiero empezar como la ingeniería biomédica Digamos, yo eso es lo que yo quiero estudiar Entonces quiero empezar como mis estudios desde antes Para empezar a ver clases como las generales, para empezar a sacarlas ¿Y a dónde tienes pensado ir a estudiar? Pues mi dream one siempre ha sido Duke Pero ahorita como las cosas van, me voy a quedar aquí un año a sacar mis generales Y tal vez si el futuro lo quiere me voy para Duke Y esperamos que así sea, que todas tus metas se hagan realidad Y por este lado, cuéntame, ¿a dónde vas a ir a estudiar? A Miami, voy a primero ir a un college y después me voy a pasar a una U Y quiero estudiar International Business Pues muy optimistas y muy contentos porque es un día inolvidable para ella Y nosotros como padres estamos orgullosos de verla culminar Y tú Daniela, me estabas contando que vas a ir a estudiar al extranjero Pero cuéntame todos esos detalles Pues antes de irme a estudiar, me voy a ir un año a Taipei a aprender mandarín Y después voy a estudiar finanzas ¿De dónde nace esa pasión de querer aprender mandarín? Siempre me ha parecido súper interesante el idioma Y pues se me dio la oportunidad de poder ir y lo voy a hacer Y sin duda te va a abrir muchísimas más puertas ¿Quiénes más vinieron a esta celebración? Viene mi hijo con su novia, mis padres, que tengo a mis dos padres vivos Vienen los padrinos también de mi hija, que son mejores amigos Bien, que la pasen muy bien, que disfruten de esta noche Así de bellas como están, radiantes Porque sin duda las emociones no paran en esta celebración de los Seniors 2019 De la Escuela Internacional San Pedrana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!